¿Dónde queda el derecho al trabajo? ¿Y dónde queda el derecho a vivir en paz y con seguridad? Estas pérdidas económicas son principalmente por el comercio exterior, genera una pésima imagen del país. Rodríguez señaló que se deberían aplicar las medidas sancionatorias de acuerdo a la normativa vigente, que es hasta los ocho años de cárcel. En momentos cuando necesitamos certidumbre para seguir invirtiendo, produciendo, exportando, sustituyendo importaciones y garantizando el abastecimiento interno para que esa estabilidad, que el año pasado hemos tenido una inflación de 2,21% se mantenga. Por su parte, los choferes del transporte de carga pesada internacional exigen al gobierno militarizar puntos de bloqueo. Más de 3.000 camiones son afectados. Las fuerzas policiales militares ya deben estar en camino. Ya es hora que el bloqueo que levante. Hoy en el día no hay combustible en La Paz. Ya no existe. Por culpa de los bloqueadores tenemos cientos de camiones parados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!